Música Gente de Huancayo pone, nos encontramos acá en Estilos ¿Por qué? Porque las alumnas de TESU están saliendo de promoción alumnas que hacen confecciones, alumnas que hacen peinados hermosos peinados, ponchame todos estos peinados de acá y obviamente Huancayo pone, tenía que estar presente en este gran evento porque esto es Huancayo pone Música Gente de Huancayo pone, estamos con Margot, la coordinadora académica de este instituto ¿Qué tal Margot? Cuéntanos de qué se trata el evento ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos presentando el evento Ok, que es la semana técnica de la especialidad estética personal, confesión textil y computación informática Chismeanos acá para la gente de Huancayo pone, ¿cuál es el premio para el primer puesto? Es en efectivo, los tres primeros puestos son en efectivo En efectivo, ¿por qué no me han avisado y me hubiera presentado? Por ahí me chismearon que las alumnas que están desfilando acá son las que están saliendo ya de promoción Así es, tenemos de primero y segundo nivel O sea, no solamente son las últimas alumnas, sino son de todas las alumnas Así que ya saben, chicos de Huancayo pone, invita a toda la gente de Tepsito Nosotros la invitamos para que puedan acercarse a desarrollar cualquier carrera técnica Nos esperamos en la calle Real 180, Corporación Textil Chicos, miren mi peinado, ¿qué les parece? ¿Qué tal? ¿Está bonito? Sí, no, no, mentira, no es mío Es de ella, es una hormiguita Oye, pero bien creativa eres, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo te has demorado haciendo este peinado todo estrombótico? Dos horitas Dos horas ¿Y cómo así te inspiraste en hacer la hormiguita? Ella es la que sabe más porque yo le pregunto y ella La leche, la leche ¿Y cuánto tiempo? Mañana, así O yo también quiero estos peinados así menos raros Para llamar la atención en la calle, salí con mi abeja acá en la cabeza, su abeja Y también dos horas tú Y también Las tres son estudiantes de qué? Textil, en cosmetología Cosmetología ¿Y en qué ciclo ella está? Son por módulos A ver, ¿tú qué módulo estás? Voy al instituto, ciclo... Primero No, esta chica está volando, creo No, aterriza Adelá, vamos a tratar La hormiga, la hormiga la tiene Pero obviamente el amigo Huacayo tenía que estar presente Porque a ella le gusta todo lo que es fashion Todo lo de moda y esas cosas Así es, como tú puedes ver Y toda la gente de Huacayo pone También puedes chequear todos los buzos, todas las capitas y los vestidos que tienen Y que han hecho De verdad es una confección muy bonita y muy complicada Andréita, ¿Huacayo pone? Huacayo pone, pone y pone Nunca, en todas estás, tú estás en todas En todas estamos ¿Cómo estás? Féchanos en qué consiste tu participación Bien, nos han invitado a ser parte del jurado calificador Para calificar lo que es belleza personal de las chicas de cosmetología Se han presentado 29 a 35 participantes Hemos visto peinados de fantasía, de alta fantasía Novia, quinceañeras Ha estado todo muy bonito ¿Ya tienes tu favorita o todas son tus favoritas? Mira, en realidad me impactó una de alta fantasía Que es en forma de sombrero el peinado Todo agregado en cabellos sintéticos Pero muy bonito Estuvo bastante bonito Ah, mi Huacayo pone Recontrapone Wendy, tu peinado así bien es trombótico ¿Te has pintado el cabello o te has hecho ahí líquido? Líquido Solo el líquido, o sea, es natural No es natural Es un peinado medio emo, ¿verdad? Sí ¿Tú eres emo o no? ¿Tú qué crees? ¿Usted qué crees? ¿Sí o no? Más o menos No sé que ya no saqué la duda ¿Eres o no? Sí Ah, con razón hoy Pero demasiado bonito A mí me encanta Porque así bien es trombótica Así con cosas por acá Así con las Y el piercing todavía Lo hace más especiales Oye, a ver, a ver, a ver Oye, viene ¿Y eso no duele? No ¿No incomoda? Tú que crees Ah, esta chica Tú que crees Tú que crees Tú que crees ¿Cómo te llamas? Tú que crees Tú que crees Ah, qué bonito nombre Yo también quería llamarme tú que crees Pero mi papá no quiso ¿Cuántos años tienes? 16 Ay, 16 Ya ve Tú que crees se llama 16 Se llama Pégueme En el partido de Huancayo Pone Nos encontramos con la ganadora del concurso reciclable Que organizó el gobierno regional Que es ella Y cabe resaltar que Huancayo Pone Le dio la patadita de la buena suerte Nosotros dijimos Tienes que ganar Y ganó ¿O no es cierto? Sí, por supuesto Cuéntanos de qué ¿Cuál es tu función en este evento? Soy parte del jurado Calificador del concurso del vestido de reciclaje Del Instituto Texip Cuéntame Después de que hayas ganado el concurso reciclable Allá que organizó el gobierno regional ¿Tu vida cambió? ¿Te llaman para ser jurado? ¿O sigue todo normal? Bueno, acá en Huancayo sí, ¿no? Me llamaron para ser jurado Pero ahora estoy en Lima Praticando Y allá sí tengo mañana en el Expo Textil He participado en un concurso Y soy una de las diez finalistas Mañana se sabrá en tejido Michelle, ¿tú eres estudiante de Texip Sí ¿Y este vestido lo has hecho tú? Sí, lo hemos hecho A ver una vueltita A ver una vueltita Michelle, cuéntanos ¿En qué ciclo estás? ¿O ya acabaste? ¿Vas a acabar? ¿Cómo es? Segundo ¿Cómo es la nuez? Segundo Sí, más en segundo ¿Y en segundo ya les enseñé a hacer todo esto? Ajá ¡Guau! Pero está precioso ¿Y cuánto tiempo te demorió hacerlo? Eh, dos semanas Ella lo dice así como que Pucha, dos semanas Yo me hubiera demorado un año seguro haciendo esto Pero hay que tener experiencia Hay que gustarte Para que puedas hacerlo Tiene que gustarte, ¿verdad? Sí, así es Dime, Huancayo 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 Miren con quién estamos Conmigo Con Renzón No, así Miren con quién estamos Con la cartera Yo también tengo mi cuero Tengo pasión por mi cuero Brunela, ¿no eres la única? No, Dios mío ¿Qué te pareció, Martín? Me encantó He visto unos peinantes He visto una hormiga Yo lo que... Una hormiga Me encantó la hormiga Quería de mi cabello Yo lo quiero Que me alcance Ahí la hormiga No sé, cualquier cosa Te ha apretado Una simulación de una hormiga Tú has venido a hacer tu casting Buscando cantantes, creo, ¿no? Sí, pero ya mi casting Era a las cinco Y mira qué hora es Contenta con la invitación De Texit Me he quedado sorprendida Con todas las chicas Que están trabajando Con el talento La calidad y la creatividad Porque Huancayo Tiene talento Huancayo Huancayo tiene talento Y Huancayo PONER